Zorong, que es el dios del fuego, y una figura sumamente importante en la mitología y religión tradicional china. Además del fuego, también se le asociaba con la guerra y la benevolencia, siendo una deidad amiga y protectora de la humanidad. Según la leyenda, Zorong vivía en un palacio ubicado en la cima de la montaña Kunlun. Desde lo alto el dios vio el sufrimiento de la humanidad, no podían cocinar sus alimentos, y en las noches estaban indefensos ante las fieras salvajes, que usaba la oscuridad para esconderse. Por ello hizo descender leña desde el cielo, y enseñó a los seres humanos como usar el fuego que había creado Suiren, uno de los tres augustos y cinco emperadores. Gongong, el dios del agua, envidiaba que la gente adorara a Zorong más que a él, y envió contra su residencia cuatro lagos y cinco mares, apagando el fuego sagrado. Inmediatamente el mundo quedó nuevamente envuelto en tinieblas. Indignado, Zorong montó sobre un dragón de fuego, y comenzó a guerrear contra Gongong. Su batalla fue épica y cataclísmica, mientras Gongong hacía que las aguas subieran y cayeran como tsunamis. Zorong contraatacaba con gigantescas columnas de fuego que evaporaban las olas. La tierra temblaba, los cielos se oscurecían, y los elementos se desataban de tal forma que parecía que el mundo mismo iba a ser destruido. A pesar de la gran fuerza de Gongong, el control y la valentía de Zorong fueron superiores. Después de una prolongada lucha, Zorong finalmente derrotó a Gongong, logrando someter su poder destructivo. Pero en lugar de aceptar la derrota con dignidad, Gongong furioso y avergonzado lanzó un último ataque. En su desesperación, Gongong golpeó violentamente el monte Busou, una de las columnas que sostenía el firmamento. Esto causó que el cielo se inclinara hacia el noroeste y la tierra se hundiera en el sureste. Como resultado de este cataclismo, el mundo quedó torcido. Los ríos cambiaron su curso, las montañas se derrumbaron y las estaciones se descontrolaron. Para restaurar el equilibrio, la diosa Nua tuvo que reparar el cielo usando piedras multicolores y las piernas de una gigantesca tortuga como nuevo pilar. La leyenda de la batalla de Zorong y Gongong se ha transmitido como una metáfora del conflicto entre los opuestos, pero también como una advertencia de los peligros de la ambición descontrolada y la necesidad del equilibrio en la naturaleza. Pero antes de continuar, quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Recuerda que tú también puedes ser un miembro del canal desde el botón de unirte, o también puedes ayudarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo. Todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. Zorong es representado como una figura poderosa y majestuosa. Suele ser descrito como un nombre alto y fuerte, con un porte imponente. Frecuentemente se le representa vistiendo una armadura que parece estar hecha de fuego o rodeada de llamas. Cabalga un tigre sagrado de pelaje rojizo, o un dragón de escamas doradas. Lleva una lanza o una espada a menudo también envuelta en llamas. Zorong es capaz de crear, manipular y extinguir el fuego a voluntad. Esto incluye no solo llamas comunes, sino también fuegos divinos que son más poderosos y difíciles de controlar. Puede generar inmensas tormentas de fuego, o pequeñas llamas según la necesidad, y su dominio es tan completo que las llamas no le causan daño alguno. Ese ha sido el mito de Zorong, dios chino del fuego, para todo de dioses. Espero que el mito de esta deidad haya sido de su agrado. Déjenme saber en los comentarios y dejando su like si ha sido así. Comentenme qué opinan de Zorong, y qué otras deidades les gustaría que trajéramos al canal. Ya saben que con su like, comentario, suscribiéndose y compartiéndome apoyan mucho para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.